¡Chicos, vamos de aventuras! ¡Aquí fue Jerusalén, Hong Kong, Juárez, Carretera en Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica! ¡Pasaporte a la aventura! ¡Para adolescentes como tú! ¡Hey, qué gusto saludarte! Hoy, pues, hemos llegado al último día del mes de marzo, y qué rápido avanza este tiempo, ¿verdad? Bueno, antes de avanzar también con nuestro devocional para hoy, te invito a buscar en Levítico capítulo 19, el versículo 34. Dice la Biblia. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El título de nuestro devocional para hoy es El viaje en tren por Egipto. Durante nuestra visita a Egipto, mis amigos y yo decidimos ir a conocer Luxor, una ciudad del sur del país, y Luxor fue el hogar de dos de los templos egipcios más famosos. El templo de Luxor y el de Karnak. Pronto descubrimos que la mejor manera de llegar era en tren. Nos dirigimos a la estación del tren y preguntamos por boletos y precios. Sucedió que con nuestro presupuesto no podíamos pagar boletos de primera clase ni de segunda, pero sí de tercera clase. Era un viaje nocturno en tren, de doce horas de duración, y a las siete de la noche ya estábamos en camino. Viajar en tercera clase fue una experiencia interesante. Además de que el coche tenía animales y hieno en el piso, los viajeros eran muy amigables. Un hombre en particular decidió amistarse con nosotros. Junto con otros ocho a diez egipcios rodearon nuestros asientos y durante las siguientes dos o tres horas procedieron a enseñarnos palabras en árabe. Pronunciaban palabras, nosotros las repetíamos y ellos se reían. Estoy seguro de que teníamos un acento extraño, pero nos divertimos mucho. Luego de unas pocas horas de sueño, nos despertó el intenso brillo de los rayos del sol entrando por las ventanillas. Un par de horas antes de llegar a Luxor, el tren bajó la velocidad mientras pasaba por un pueblo. Alguien debe de haber comprado una gran cantidad de cañas de azúcar, pues las arrojaron en nuestro coche. Todos recibimos una enorme caña de unos dos metros de largo para comer. Ninguno de nosotros había probado antes la caña de azúcar. Pero nuestros amigos egipcios nos mostraron cómo usar los dientes para pelar la caña y disfrutar del dulce jugo. Durante ese viaje, mis amigos y yo quedamos impresionados por lo amigables y hospitalarios que fueron los egipcios con nosotros. Creo que su actitud para con nosotros es la misma con la que Jesús trató a cada extranjero que conoció. Por cierto, mira el versículo de hoy y verás por qué tiene un significado especial para mí. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!